Bienvenidos a Gloria en tu hogar. Hoy vamos a lavar la cocina y en especial vamos a probar un producto de Dollar City para brillar los mesones, o sea que no se lo pueden perder. Es bien sabido que a pesar de que uno le vaya haciendo mantenimiento semanal a la cocina o diario, como que el mugrecito se va acumulando. Y llega un momento en que sí o sí hay que lavar la cocina. Hay que cogerla de arriba abajo o empezar por partes, hacerlo en una semana o en un día. Ya cada una de sí dependiendo del tiempo que tenga. Pero no sé, para mí es vital por ahí cada tres meses de arriba abajo. A pesar de que yo semanalmente estoy abriendo los gabinetes, limpiándolos, las cajoneras. Yo siento que cuando hago este tipo de limpieza como que me queda mucho mejor. No sé, es como más profunda. Y el fuego no se queda atrás. A pesar de que diario, diario lo limpio, tres veces al día desayuno, almuerzo, comida, se le van quedando como unas goticas pegadas de estas láminas metálicas que hay alrededor de los quemadores. Porque esta plancha no es solamente en vidrio, no. También es con una parte como metálica que está alrededor de los quemadores. Se va quedando ahí y como es negra, es oscura, como que no se nota tanto. Pero yo sí me voy dando cuenta. Entonces hay que, en este caso, usar la rasquetica. Esta placa en específico es de hacer. Y tiene un fogón inmenso que al principio yo pensaba que era la maravilla. Yo decía, ese fogón tan grande, este que estoy limpiando. Ah, eso para las ollas grandes es fabuloso. Pues les cuento que poquito lo uso. Uso más los otros. Termina aquí las arepas, entonces me le cae todo ese hollín ahí al quemador, mejor dicho. No, no. A menos de que sean 20 en la casa, ese fogón es muy industrial. O sea, es exactamente ese fogón tan grande, es muy industrial. Entonces, si apenas van a comprar, es chéverísimo porque calienta horrible. Pero es demasiado, pienso yo. Y claro, el microondas siempre se va a limpiar por dentro. Pero otra cosa es bajarlo porque además pesa mucho. Hay que bajarlo, hay que limpiarlo muy bien, hay que lavarlo por dentro. Las que de pronto lo tengan manchado, amarillo o como verdoso adentro, que se ha ido como quemando. Yo les recomiendo que la esponja con blanqueador se lo dejen actuar unos minutos y ya después lo retiren totalmente para que no se les vaya como a oxidar. Y pongan a calentar el microondas cuando terminen para que como que seque. Y así no les va a pasar nada y vuelven a tener el microondas como blanquito por dentro. Este artilugio que siempre me dicen el nombre, pero a mí se me olvida, lo estoy utilizando con Frotex. Es una crema antigrasa, podría ser con jabón de lavar platos, pero el jabón de lavar platos me saca mucha espuma. Entonces tengo que subirme con un trapo en cambio así. Y la verdad me está saliendo casi grasa. O sea, el extractor está funcionando como bien, al menos para la zona del techo. Yo lo había limpiado hace cuánto le subí yo video de este aseo de la cocina, como tres o cuatro meses. Bueno, y la verdad está súper. Pensé que me iba a encontrar como más mugre. Lo mismo que en la zona de la madera, arriba donde está la cenefa. También uso crema Frotex. Lógico, podría usar jabón de lavar platos para las que no tienen la crema. ¿Qué pasa? Que hace mucha espuma y al menos en la zona de arriba no quiero. Abajo sí todo lo voy a hacer con jabón de lavar platos. Para que vean que también se puede y también lo hago. Pero arriba sí la cenefa, miren todos esos arabesgos que tiene. Muero loca ahí quitando la espuma. Vean que yo como, si fuera un ser extraño, mantengo los ánimos para hacer esto, para limpiar la cocina veinte veces, ver el mugrecito allí tirármele. Para nada, yo soy igual que muchas de ustedes, que la gran mayoría. Sé que hay unas diferentes a nosotras. Me da igual pereza, le saco el cuerpo varios días. Pero llega un momento en que digo ya, ya, tengo que hacerlo porque él no se va a hacer solo. Pero, miren, esto es una trampa para grasa. Trae este papel y trae otro que es el carbono activado, uno como negro. Bueno, esas trampas se compran en Home Center y son para este tipo de extractor. Hay que estarle comprando la trampa, ese es el cuento. Ahí no tengo y ahorita que salga por el niño la traigo. Pero es simplemente cambiarlo y me ha funcionado bien. La verdad, la campanita funciona bien. Van a ver, abrir todos los cajones porque relativamente los tengo bien. Porque hace unos días hice un cambio que ahora al final les voy a mostrar. Pero este sí, porque este la verdad no lo había limpiado hacía días. O sea, había limpiado otros, pero este no. Y este es el que más muevo porque ahí está la harina, las lentejas, el café, las cosas del desayuno. Entonces es el que movemos como todos. Y sí, se empolva como un poquito más. Además que los frascos por fuera se van ensuciando. Bueno, entonces siempre es bueno darles una limpiadita. Y ahora sí me voy con puro jabón de lavar platos y la esponja. No le aplico ni ajas en polvo ni nada porque rayo la madera. Si estuvieran muy mal, muy mal, o sea, una cocina que está muy cochina y que esté llena de grasa, no les aconsejaría la mezcla con ajas en polvo, sino de pronto con un poquito de bicarbonato. El bicarbonato en sí no limpia. Lo que pasa es que el poder abrasivo, porque es un polvo. Entonces eso les ayudaría como a restregar más fácil y a que no vayan a rayar la madera. El bicarbonato lo que hace es que nos ayuda mucho como con el tema de olor. De olor y de limpieza al ser abrasivo. Por eso cuando le apliquen bicarbonato a los colchones, no es aplicar, dejar actuar y aspirar. No, él no actúa. Él solo no actúa. Él no es un detergente. A mí me da risa cuando las veo que lo aplican y salen y se van y después llegan con la aspiradora, que porque, uy, lo desinfectaron. Él sirve para desodorizar porque quita mal olor. Y el poder abrasivo, o sea, entonces con un cepillito seco, suave, como que restregan el bicarbonato en el colchón. Y ahí sí les va a ayudar a como a que suelte el polvo y los ácaros que estén ahí pegados y ese tipo de cosas. Tampoco es que mate ácaros, no. Pero sirve para desodorizar. Los accesorios del fogón los tenía con un poquito de antigrasa. Una antigrasa no muy fuerte, de ese de uno que no es que sirva mucho, no es que yo lo aconseje. Al principio me vienen a aplicárselo. Pero es que los otros son a veces muy fuertes, entonces. A veces sí necesito como uno más fuerte. Estoy que compro uno como para momentos especiales. Porque sí a veces se le queman a uno muy feo, se les pega feito la grasa y es difícil de sacar. A veces ni siquiera es que uno no, como que diario no lo limpie, sino por ejemplo tú fritas algo. Se alcanza a chorrear esa grasa. Listo, quedó impregnado el fogón. Por alguna circunstancia tú no limpiaste en el instante, ni siquiera es que te fuiste, no. Vas a hacer otra preparación y ahí mismo fritaste otra cosa o algo. Ya el calor pega esa grasa de los quemadores y eso lo suelta. Mirus, ¿quién es Mirus? No sé. No ha venido a soltarme la grasa de los quemadores míos. Pero eso ni Mirus lo suelta. Entonces, a veces no depende de que tú seas muy haciada o no, sino a veces de la cantidad de cosas que hacemos en el momento en que las hacemos. Si tuvimos que hacer otra y no nos dimos cuenta que se regó, y esos quemadores se van. Al final les voy a dar un tour por toda la cocina, les abro los cajones, pues para que los vean que más o menos están bien. Le estoy aplicando el jabón, sobre todo por fuera. Por dentro más suave, porque por dentro grasa no tiene. De pronto el polvo o de uno, pues abrir la puerta y tocar y todo. Pero es sobre todo por fuera que necesitan como ese aseo profundo. Una suscriptora, yo creo que ustedes muchas la conocen o se la han encontrado en los envigos Luz, Luz, me pedía que limpiar el horno. Luz, este horno funciona, pero es más antiguo que yo no lo he prendido ni una vez, porque ni siquiera tiene control de temperatura. Tiene arriba como medio, alto y bajo, como si fuera un fogón. No, eso así no sirve. Eso para derretir un queso. Entonces, ¿qué voy a limpiar yo ahí la puerta? No, no sé. Como ustedes saben que yo cocino tan sencillo, yo la freidora de aire. De pronto algún día lo utilizaré y si lo llego a ensuciar, pues lo limpio. Pero si no, como... A ver, ¿para qué te voy a mostrar cómo limpiar un horno limpio? ¿Yo qué haría con él? No sé, le echaría una antigrasa adentro, lo dejaría remojando, no sé. Es que yo poco... Eh, las tortas ya vienen listas, vamos a poner a hacer. Eso ya viene listo. Salen hasta más baratas que los ingredientes. A mí que me invite a Olguita a comer. Las que saben quién es Olguita, es una suscriptora de esas cosas muy ricas, entonces que nos invite a todas, ¿cierto? Ella tiene canal, Olga Cardona, para que vayan. A la otra que nos debe invitar a comer es, Nati. También me voy a comer allá. ¡Que laven ellas! ¡As! Bueno, al mesón en sí lo enjaboné con jabón de lavar platos, pero ahí sí le agregué un poquito de ajá en polvo o bicarbonato, lo que ustedes quieran, mejor bicarbonato para que no les rache, porque quiero que me les hace cualquier cosa que tenga pegada, o sea, eso no lo hago diario, diario no le he hecho bicarbonato. Lo que quiero es hacerle un aseo profundo porque lo voy a brillar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de tener el mesón súper súper limpio, le van a aplicar este producto, Super Blue. Bueno, lo consiguen en Dollar City, más fácil, imposible. Ya yo este proceso se los había hecho con copado, que es lo mismo, es cera para brillar carros, pulir carros. Bueno, acá en Dollar City tenemos esta. Vamos a probar si nos sirve. ¿Qué hacemos? Se lo aplicamos y lo dejamos secar unos cinco minutos. Él seca rapidito. A todo lo que sea piedra, a todo lo que sea como para brillar. No lo a los azulejos. También, si ustedes se lo aplican a la pared donde están los baldocines, después les va a tocar limpiar muy bien, pero no les hace nada. Pues no pasa nada. Incluso se lo voy a aplicar a mi pozuelo, que es como esta fibra de vidrio. Ya ese pozuelo está muy acabadito. Ya yo creo que brillo no le sale, está pelado. Bueno, estamos en hora de cambiarlo, pero es que está tan pegado que los señores que han venido a verlo dicen que fácil se nos revienta el mesón. Y no, ya no aguantamos más gastos. Entonces, vamos. Después de estar seco, ya con un pañito de algodón, una toalla de algodón o algo, empiezan a hacer esto. Miren, yo lo hice con el mismo pañito que apliqué la cera, pero pues como por el otro lado, por donde estaba como limpio. Empiezan a brillar con fuerza. Yo soy supuestamente zurda, pero como medio ambidiestra. Entonces, ahí me ven con la izquierda atrás, porque para esto como que tengo más fuerza con la derecha. Pero el cerebro me dice que mande la izquierda, entonces yo la amarro atrás, pero ya vuelvo y se me suelta. Yo me entiendo. Entonces, por eso me la puse atrás, como a ver si la dejo quieta. Porque cojo el trapo con la izquierda y me doy cuenta que no le estoy haciendo igual de fuerte. Entonces, otra vez vuelvo a la derecha. Entonces, yo la amarro atrás, pero ya se suelta. Eso es un cuento. La cosa es que ustedes tienen que brillar, literal. Literal. Si su placa es de vidrio, yo no se lo apliqué aquí a la placa, pero se lo pueden aplicar perfectamente. Les queda divina esa placa de calor de vidrio con esto. ¡Ah, no, 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 no! Me van a adorar. Les toca brillar, pero me van a adorar. Las cabinas de baño, de la ducha. Bueno, yo ya ese tip se los he dado en el canal, pero seguramente muchas no lo han visto. Aplíquenle esto. Lo dejan secar un momentico. Y después, ahí sí toca brillar el vidrio. Literal. Pero eso queda en esas cabinas de muerte lenta. Ahí tienen. Si no me han dado el like, es que están muy lentas. Muy lentas. Están peor que yo con la mano atrás. Recuerda que mi esposo tenía estopa, le decimos acá, que es como unos hilos de algodón juntos, todos en un... Bueno, fui y saqué un pedazo porque entre más algodón haya, más brilla. Eso tiene su técnica, entonces, para terminar, como darle el pulido. Estas camisetas que dejan los señores, las camisillas, normalmente son en puro algodón. Las camisillas viejas les pueden servir para brillar. Miren, aquí estoy limpiando este vidrio porque me he quedado opaco, me he quedado opaco, me he quedado opaco. Con eso, y quedo divino. El microondas, ahí lo ven como manchado, pero es que se está reflejando la lámpara. La lámpara de la cocina se está reflejando ahí. Si tienen la lavadora, la nevera, pintada como blanca, de estas antiguas, o medio manchada, bueno, ahí tienen. Para el acero inoxidable puede servir, pero es mucho trabajo. El acero inoxidable no es sino lavarlo con jabón de lavar platos y al final, cuando ya esté seco, con un poquito de aceite Johnson. Incluso, pero miren, estoy aplicándoselo a la tetera por fuera. ¿Qué pasa? Que esto es envase de petróleo. Esto no se lo pongan a las ollas porque les va a quedar la sopa oliendo horrible. O sea, les va a quedar oliendo a cera. Entonces, por eso uno en las ollas no lo utiliza. Para las ollas lo mejor es esponjilla y jabón de tocador. Yo ya les he mostrado eso hace años en el canal. Eso, como lo hago. O para los mesones de acero inoxidable también. Jabón de tocador. Y me piden el video. Si su mesón es de acero inoxidable, me piden el video que yo con mucho gusto se los pongo. Y les quedan esos mesones preciosos. Y si no te has visto el video anterior donde utilizamos el sol y el jabón azul para blanquear el trapero. No te has visto nada. Pídemelo en los comentarios, Gloria. Quiero ver ese video con mucho gusto. Te lo pongo y si no, acá está en el canal. Lo puedes buscar o en la caja de información. La parte del frente, la verdad, estaba relativamente bien. A pesar de eso, lavé todos los pocillitos. Limpié, pues, como los frascos. A veces que me da la locura y quito todo y limpio toda la pared. Pero estaba como bien. Limpié así la cenefa de la pared. Y ya otro día se hará como más a profundidad. Pero teniendo en cuenta como estaba el techo y todo, íbamos bien. O sea, no había como grasa demasiado atrasada. No. Sí, hace meses que no hago esto a profundidad. Pero no estaba como tan mal. Esta mesa, yo no sé si es península. Bueno, ya está pegada o pegada, no. Hay una parte que está contra la pared y la otra está afuera. Pero esto es como un mesón, no sé. Bueno, eso es un escritorio que yo puse ahí que me ayuda como a, como mes auxiliar para la cocina. Porque sí me hace mucha falta tener otro lugar donde servir, donde poner las frutas, donde poner los cubiertos, donde uno ve el mesón largo. Pero la verdad, como que a la cocina le hace falta a uno mucho espacio. Los fruteros los voy como turnando para lavarlos. Pero este es como el que más lavo. Porque ahí es donde van las frutas. Y no falta la fruta que de pronto la ve uno divina por un lado. Y mira el otro lado. Y llegó más llagada. Empezó a soltar agüita. Bueno, no sé, cualquier cosa. Y ese tipo de, como de pegotes, trae mucho mosquito, mucha cosa. Y si no, me gustan los mosquitos en mi cocina. Los detesto. Para la madera del mueble voy a utilizar cubre rasguños de la marca de Mansión. Trato de ponerles una fotito por aquí. ¡Gracias! 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 En esta parte de abajo tengo, esa canequita pequeñita es de basura. De residuos ordinarios. Que eso es, por ejemplo, el empaque de la bolsa donde venía el arroz. Esos son residuos ordinarios. Que no son, no es plástico completamente limpio. Pero que relativamente está limpio, no suelta olores, no está mojado. Esta grandecita es empaque de bolsas. Bolsas que utilizamos para la basura, para las canecas. Y lo otro son unos banquitos. Que tengo auxiliares como cuando vienen visitas y hay que sacarlos. Ahí hay cuatro bancos o para el jardín o en fin. Y bueno, ahí tengo ese espaciecito para ponerlos. Este es como el cubiertero que todas tienen al lado del fogón. Pero yo lo manejo siempre al frente. ¿Por qué? Para que no se me ensucie. Le pongo como unos vasitos plásticos. Y abajo, en el fondo le pongo una servilletica. Para que si algún cubierto me llega un poquito húmedo. O cae alguna harinita o algo. Pues que el papelito lo reciba. Que no se me vaya a generar ni modo, ni sucedad debajo. Y los vasitos me ayudan como a clasificar. Aunque él trae como unas divisiones. Y a que sea como más higiénico. Porque a la canasta no le puedo estar haciendo como aseo profundo tan seguido. En cambio los vasitos simplemente los cambio. Aquí casi no se utilizan los individuales en la mesa. Los tengo, pero la verdad no los utilizamos. Lo que yo más utilizo en mi casa son los portavasos. Sobre todo por la mesa de la sala que es en maderita. Como para cuando a uno poner algo por ahí. Un café caliente o algo. Que no me dañen como las superficies en madera. Pero en la mesa del comedor como tiene vidrio. La verdad los individuales para mí han sido como poco prácticos. Es como más para ensuciar y más para regar. Los tengo, pero no los utilizo casi. Nos faltaron tres cosas. La lámpara. Que tengo que quitarla y lavarla. Ese mueble de allá que es a la cena. Y esta mesita que hay que sacarla al patio atrás. Y echarle jabón y manguera. Hay que hacerle un aseo, pero así. Eso será tema de otro video. Porque no quería pasarle el trapito y ya. Sí se lo pasé, pero no. Necesita aseo a profundidad. Pasados hice unos cambios que no les había mostrado. Y que sé que muchas me siguen. Ni conocen mi cocina. Bueno, aquí había unos recipientes azules. Los quité. Plásticos. Y me quedó más cómodo para sacar y meter muchas. Eso fue debido a un daño que se me presentó en la cocina. Resulta que este era el cajón donde estaban los cubiertos. Y no sé si recuerdan que era doble. Yo tenía unas cosas abajo, otras encima. Como que estaba muy pesado y se estaba atorando. No con lo que estaba encima, sino como que los rieles están fallando. Mientras cambiamos los rieles decidí poner eso ahí. Porque es lo que menos saco entonces para que no me lo estén abriendo y cerrando. Y no se me dañe más de la cuenta. Lo otro más o menos quedó igual. Bueno, me tocó bajar algunas cosas a este cajón. Y aquí tenía servilletas, papel escot, ese tipo de cosas. ¿Dónde quedaron las servilletas, el papel escot? Bueno, acá debajo del lavaplatos. Aquí trapos y aquí, miren, acá. Papel escot, servilletas ahí debajo. Bueno, ese tipo de cosas van a ir ahí. Esos granos que ven allá es la comida de los periquitos. Aquí tengo la olla de presión en el otro cajón que ya se los voy a abrir. ¿Y qué les parece? Quebré el vaso de la licuadora. Sí, yo lo quebré. Hoy limpiando la cocina. No les mostré, pero lo quebré. Toca comprarlo ahorita. Bueno, gracias a Dios tengo con que... Qué tristeza. Bueno, al frente puse los cubiertos. Mientras organizo ese cajón. Mientras organizo ese cajón que se me le daño. Bueno, acá, simplemente por mostrarles, esto va perfecto. Esta fue la organización perfecta de los recipientes. Permanece así como lo ven. Este es el de los vasos y platos. Y bueno, lo cero. Le decimos nosotros acá. Vamos a quitar este clip que no va ahí. Esto es para... Yo tengo unos en el patio para la ropa. Y otros acá para alimentos. Cuando una bolsita queda abierta o algo, venimos a buscar aquí. Acá tengo todos los condimentos y eso. Y arriba jarras. También. Esto es... Más o menos permanece así. No es que sea divino, pero permanece limpio, que es como lo más importante. Esta es la parte como de desayuno. Entonces aquí está como... Nosotros le decimos parva a las galletas, ese tipo de cosas. El café. Algunos granos, harina. Bueno. Ese tipo de cosas las tengo acá. La freidora de aire en el mesón la tenía en una mesita al frente, pero por temas de carga de energía me tocó pasarla ahí. Porque me estaba afectando la energía que le llega al microondas. Eso tiene su cuento. Bueno. Y ahí va conectado de otro lado. Entonces, toco dejarla ahí. Acá tengo un tarrito con hipoclorito o clórox, como lo llaman, limpio, pues. Esponjilla de alambre, cepillos. Todo lo que uno necesita en la zona de lavar los platos. Ya esto está muy peladito, muy acabadito, pero bueno. Lo importante es que esté limpio. Acá tengo orgánicos. Yo saco los orgánicos diarios. Incluso a veces dos veces al día tengo la ventaja de que en la unidad lo puedo hacer. Lo tengo en el mesón porque yo traigo la basura de acá y la echo allá. Si yo la tuviera al frente, como la tuve algún tiempo, regaba mucho goticas en el piso. Y eso me iba manchando el piso, me lo iba ensuciando. Entonces, por eso lo tengo ahí. Aquí arriba tengo sal, azúcar, no sé, arroz, espaguetis, azucaritas. La canasta es los medicamentos. Uno tiene medicamentos en la cocina normalmente, para que no se vean. Los pongo ahí. Corozos para las ardillas, porque aquí al frente me vienen ardillas. Hay que tenerles sus chuches, sus mecato. No sé, portacalientes. Los cubiertos no los tengo en el mesón, sino al frente, porque no me gusta que se me ensucien, que se me llenen de grasa. Al frente se me llenan de grasa. Entonces, los tengo ahí. En la casa pasada los tenía también en el mesón, pero súper lejos del fogón, porque eso se llena de grasa sí o sí. Y no me gusta. Abajo, como les dije, basura ordinarios, esta basura que no huele maluco, que son la bolsa del arroz, la bolsa de la sal, cosas así. Bolsas plásticas para hacer reemplazos. Esta mesita, aquí es donde tenía la freidora de aire, pero ya no la puedo tener ahí por cuestiones eléctricas, que les acabé de decir. Entonces, ahí está la jarra de agua. Aquí siempre tiene que haber agua fría en la nevera y hervida afuera. Espero que se motiven a brillar y a limpiar sus cocinas. El tip que les di para brillar mesones, espero les haya servido. Recuerden que esto es Gloria en tu hogar. Un beso. Chao.